Brillantina El señorito Nadie sabe ni se explica si es muy macho o si es marica Para amar es indistín El señorito De la ceca hasta la meca Va de club en discoteca Entre whisky y peleón Y las chorbas embobadas a su tronco bien atadas Van diciendo esta canción Presume porque puede De su palmito El señorito Se lleva el gato al agua Por ser bonito El señorito E igual en la gran vía Que en leganitos En sol y en las cibeles Se escucha gritos Decir a una gamberra De falso y huito Estoy como una perra Que me derrito Por morder las hechuras Del señorito San señorito Rito Se han zurrao la badana Pues las droga con su amor El señorito Y el tan pancho Y el tan pancho en su nirvana Fuma grifas Y marihuana Y hasta viaja sin motor Que desde el tío El señorito Cuentan que al ayuntamiento Ha llegado el descontento Y el alcalde ha dicho así O acabamos con el mito De un travolta tan chulito O en la capa con Madrid Presume porque puede De su palmito El señorito Se lleva el gato al agua Por ser bonito El señorito E igual en la gran vía Que en leganitos En sol y en las cibeles Se escucha grito Decir a una gamberra De bolso y cuito Estoy, estoy como una perra Que me derrito Por morder las hechuras Del señorito Señorito